Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Se dice que una de las pruebas probablemente la más decisiva, Cintia salga ganadora y será precisamente esa victoria la que le valga para acceder a la gran terna final. En dicha prueba vencerá a Dianes y a Paco, por lo que de un mismo golpe se impondrá la pareja que se había unido de cara al día decisivo. Lo anterior puede traerle votos a favor a la excapitana de Jaguares. Sin embargo, su popularidad ha bajado desde que terminó el pleito con las hienas y comenzó a construir alianza con Paco y Julio. Será para decidir al ganador, aunque desde ahora se puede votar por su elemento predilecto en las votaciones y llevarse los 2 millones. Será por medio de la app y será el factor que detone la tensión en el episodio, el cual no será completamente en vivo. Pablo, Julio y Cintia tendrán que dar una buena última imagen para buscar la empatía y favoritismo del público, que tendrá en sus manos la facultad de poner el desenlace al programa. Las votaciones de quién será el ganador y es que aunque será punto cumbre en vivo, se puede medir la temperatura de quien se convierte en el favorito a llevarse el triunfo. Lo cual incluso se convirtió en la apuesta de spoilers. Según las redes, quien lleva la delantera en el gusto del público es Pablo, pues además de dar buena impresión durante el reality en los últimos días, ha sido señalado como víctima al ser enviado al juego de la extinción como especie de comodín. Incluso demandó que había sido apartado de todo, sin embargo, hará una maniobra en este programa del domingo en específico en relación con avianés, que puede cambiar un poco la percepción del público, pero se ve complicado que Cintia, que es la que más se acerca cuando a popularidad con la gente, arrebate la victoria. ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que gane? ¿Cuáles son tus favoritos? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a Express Noticias, tu canal.